¡Grabando! ¡Grabando! ¡Tres, dos, uno! Cardumen empieza un poco como un pretexto para sacar un libro. Nosotros hicimos los 16 motivos del lobo, sin ninguna pretensión más que hacer un libro. Y después nos dimos cuenta de que lo único que no tenía ese libro era una editorial, pero el libro ya estaba hecho. Entonces hicimos Cardumen. Hola, mi nombre es Alejandra Algorta y soy la editora fundadora de Cardumen Libros. Cardumen funciona bajo una idea de formar diferentes grupos editoriales bajo la misma figura. Entonces bajo la idea del Cardumen se forman como diferentes editoriales dependiendo de lo que necesite cada libro. Esa es la idea de Cardumen. Creo que el factor que más nos diferencia es la forma en la que trabajamos. Porque la idea es que el libro, o sea, empezar a considerar al diseñador como autor, empezar a considerar al ilustrador como autor, empezar a volver a pensar quiénes son las personas que trabajan en un libro y a quién se le debe estar pagando por eso. Yo digo que en Cardumen vamos a publicar poesía en un margen muy amplio, porque creo que hay una mala interpretación de lo que es la poesía y creo que podríamos empezar a hacer poesía, novela y poesía que no necesariamente sea poema. En este momento tenemos cuatro Cardúmenes, o sea, cuatro grupos de trabajo diferentes porque hemos trabajado en cuatro libros o estamos trabajando en cuatro libros. El primero obviamente es el de los 16 motivos del lobo, en el que está Amalia Moreno, que es la que escribió el poema, Santiago Guevara, que lo ilustró, yo que lo edité y Sandra Restrepo, que es como nuestra asesora en diseño porque queremos hacer libros de objeto. En Cardúmen tenemos el lector de poesía, que es una persona que ha leído poesía, pero que por primera vez se acerca a un libro como hecho con muchísimo cuidado porque muchas veces los libros de poesía vienen en una especie de folletín porque el poeta no tiene mucha plata para publicarse y nadie lo publica. También está el lector que compra el libro porque es bonito, como el lector diseñador, el lector fetichista, y que se acerca a la poesía por eso. La idea es unir es como estos dos públicos para darle como una nueva cabida a este tipo de libro, que sea como todo en sí mismo, una sola, como un nuevo producto. Cardúmen no tiene un lugar en este momento porque no lo necesita, esa es otra forma en la cual nos diferenciamos. Como somos grupos editoriales podemos hacer un libro reuniéndonos cada cierto tiempo porque en este momento, o sea, en este momento un diseñador tiene su computador y en este momento un escritor escribe desde su casa o desde por ahí. Y como somos grupos que se forman y se disuelven una vez está terminado el libro, en realidad no necesitamos más. Y en vez de pagar luz podemos pagarle al autor más. Los libros que hacemos nosotros son libros que apuntan a ser sensoriales, que apuntan a ser objeto y que apuntan a ofrecer una experiencia mucho más amplia de lo que puede ofrecer un libro digital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video